5, 4, 3, 2, 1, 0 Hola mis amores bellos, esta semana estuvimos viendo Closes, la ropa Aquí les estaré enviando a sus papis los videitos por si les gustó y quieren volver a repasar la pronunciación de las ropas, ok? De las prendas de vestir Muy bien, aquí tenemos nuestro vocabulario Vamos a repetir ahí en casita Jacket, coat, raincoat, jumper, t-shirt, cardigan, t-shirt, top, shirt Tracksuit, trussers, jeans, shorts, skirt, dress, underpants, bra, socks, pajamas, dressing gown Esto lo tenían que haber recortado, tienen que imprimirlo, recortarlo y pegarlo en su cuadernito También les estaré enviando a sus papis en whatsapp los muñequitos en donde tienen que recortarlos Y en la parte de abajo tienen prendas de vestir en donde los pueden pegar, ok? Y también hay que pegarlos en el cuadernito Son solo una niña y un niño, no los cuatro niños en total, bueno solo uno de cada uno Y vestirlos de la forma que ustedes gusten Los quiero mucho mis amores y un fuerte abrazo Goodbye